Vamos a pedirle que se acerque a una muchacha que canta, que se llama Iris Mabel, ¿no? Y que va a cantar una de las nuevas canciones del Cholo Aguirre. Aplausos para ella entonces. Si te cansas de andar en mi sueño serás una imagen viva. No ha de estar el corazón delante de tu ser, la melancolía. Mensajeros de luz, transparentes de amor, de fe de alegría. Hace un dulce final, volaremos los dos, tal vez más allá. Quiero que tu soledad y mi desesperación viva en un sueño feliz para nunca despertar. En un cielo de quietud como en primavera. Y reseñarás en mí, mi patrisa de dolor, porque tanto como tú, yo también lloré de amor. Una tarde ya sin sol en mi corazón. Si te cansas de andar en mi sueño serás una imagen viva. No ha de estar el corazón delante de tu ser, la melancolía. Mensajeros de luz, transparentes de amor, de fe de alegría. Hace un dulce final, volaremos los dos, tal vez más allá. Hace un dulce final, volaremos los dos, tal vez más allá. Hace un dulce final, volaremos los dos, tal vez más allá.